Si, este abrazo al despertar Sin tus gestos al hablar, sin tu complicidad Sin tus planes imposibles, sin tu amor Y el resto que me queda de dolor que haré Con este corazón herido Sin tus promesas de papel Sin un sorbo de tu amor emborrachándome Si, un beso sobre el beso que te di Tu cuerpo acostumbrándome, que haré sin ti Con este corazón herido Si, los sueños que soltamos a volar Las páginas escritas por azar que haré Si ya no estás aquí conmigo ¿Cómo vivir sin ti? Enseñame a abrir de nuevo el cielo No puedo vivir sin ti Me ahogo en el trago de cada recuerdo Y dime que haré sin ti Necesito de tu amor para vivir Si, los momentos de pasión Y las tardes en tu silencio respirando al mar Si, tus ojos en mis ojos otra vez Mis manos se deshacen de esperar tu piel Calmando el corazón herido Si, tu luna en cada noche sin tu voz Sin nada más certero que tu adiós que haré Si, si ya no puedo estar contigo ¿Cómo vivir sin ti? Enseñame a abrir de nuevo el cielo No puedo vivir sin ti Me ahogo en el trago de cada recuerdo Y dime que haré sin ti Necesito tu locura Hazme un sitio en tu ternura Hazme un sitio en tu ternura Dime cómo vivir sin ti Enseñame a abrir de nuevo el cielo No puedo vivir sin ti Me ahogo en el trago de cada recuerdo Y dime que haré sin ti Necesito que regreses junto a mí Y dime que haré sin ti Necesito de tu amor para vivir I was your tears, I was your smile I was your friend, I was your mom And now I'm asking what I did so wrong You let me baby in the night And you never said goodbye When I see your face I'm asking why Why I am crying, I'm crying for so long time Don't wanna cry, don't wanna cry anymore And you laugh, you laugh, you don't know how I can't survive with this broken soul Don't worry baby, I'll be there He used to say that to me He used to say that to me And now I'm waiting everyday Every day Every day But I know you'll not be there But I know you'll not be there And you laugh, you laugh, you laugh, you don't know how I can survive with this broken soul My dreams are gone, now I'm so alone And I feel like my world being infected Since you've been infected Since you've been gone Since you've been gone, I tried but Love has died I still love you I still love you But how can I trust you again And I'm crying, I'm crying for so long time Don't wanna cry anymore And you laugh, you laugh, you don't know how I can survive with this broken soul